Talía pone celoso a Tom y Motola por sus locuras que fuerte fotos. La cantante mexicana Talía es una de las mujeres más sensuales de la música, siempre se ha caracterizado también, por tener un carisma que muchos admiran y aplauden. Talía es asidua a hacer ciertas locuras en redes sociales, en especial en su cuenta oficial de Instagram en donde las publica imágenes o vídeos y se gana un sinfín de comentarios, burlas y memes, ahora tal parece que la famosa pareja de Talía y Tom y Motola vuelve a causar polémica en redes sociales, luego e que una de las locuras de Talía han alertado a su esposo y lo llevó a sentir celos. ¿Te puede interesar, Talía, participará de una producción de Marvel? Y es que aunque los seguidores de la cantante y también aquellos que no la siguen saben que la mexicana tiene una excéntrica personalidad, ahora ha sorprendido en redes por un comentario, como es costumbre de Talía sacar nuevas locuras, bailes, cantos, comentarios y muchos vídeos que te sacarán. Así que te invitamos a morder un limón y compartir información sobre esta enfermedad. Hace 12 años que contraje esta enfermedad. Ahora me siento fantástica gracias a los tratamientos que he seguido, un cambio de vida saludable, alimentación sana, ejercicio y una mente positiva. Si tú te encuentras luchando con esta enfermedad, busca la ayuda correcta de inmediato. Esta batalla se puede vencer pero nos necesitamos unos a otros como red de apoyo e información. FAC, la enfermedad del Lyme es una epidemia silenciosa llamada, la gran imitadora, ya que puede ser confundida con lupus, esclerosis múltiple, síndrome de fatiga crónica, artritis reumatoide y fibromialgia entre muchas otras. Infórmate ya, y protégete a los tuyos, sobre todo ahora que viene el verano. At the Lyme disease challenge. I am feeling a my thing that is because of the positive changes you have made in regards to nutritional lifestyle, but we need to support each other in order to share the correct information about the disease. Read about it and be safe outdoors, especially during the summer. Una publicación compartida de Thalia, arroba Thalia, el 31 de mayo, 2019 a las 3 y 3 de la madrugada PDT en las imágenes se ve admirando, sobre todo la belleza del guapísimo Thor. Chris Hemsworth, que en forma de broma lo observa en modo de perdidamente enamorada, algo que quizás no le dio tanta gracias a su esposo Tommy Mottola, quien al ver ese hecho, se atrevió a comentar. Tommy Mottola comentó un simple, hey, en la foto de su Thalia, que desató la risa de miles de personas, que quizás también les pareció tan gracioso que acumuló más de 2,000 reacciones en su comentario y cientos de comentarios con mucha gracia. Hay que destacar que el público sabe que a este matrimonio les encanta bromear como chiquillos y llamar la atención en sus redes sociales, por eso también Thalia no dudó en responderle para seguirle el juego, arroba Tommy Mottola, Thalia Tommy Mottola hace los Instagram espectáculos let's blockades, guay. ¡Gracias!